en Italia. Señora, por favor, abra la puerta, si no vamos a romper la puerta. Abra la puerta, señora. Para la Fiscalía, Jacinto Aquino Cervantes sería el cabecilla en nuestro país de una presunta organización criminal internacional que poseía y difundía material sobre abuso sexual infantil de menores entre los 3 y 12 años de edad a través de chacs grupales. Por la presunta comisión de delitos de pornografía infantil y otros. No, 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 ya. La alerta fue emitida por Interpol Roma en Italia a sus pares en Perú. Allí se detectó que de 351 números telefónicos, 24 de estos correspondían a nuestro país. Fue así que la Segunda Fiscalía Supra Provincial contra la Criminalidad Organizada y la Divindad pusieron en marcha esta operación en Lima, Iguánuco, la madrugada de este lunes. Hubo 7 detenidos. El material de pornografía infantil se distribuía a nivel mundial. Esa cabeza está en España, en Europa. Él lo que hace es captar grupos, los organiza en chats en diferentes países, capta la información de los diferentes grupos a nivel mundial y los intercambia entre ellos. Esta Organización Criminal Internacional tenía sus propias medidas de seguridad. Con la finalidad de evitar el seguimiento de la policía, iban mando grupos de chat durante cierto tiempo, luego los cerraban y había otro grupo de chat con otros nombres y así iban migrando. La incautación de celulares, laptops y dispositivos electrónicos serán determinantes en esta investigación. No sabemos qué más hay en el teléfono. Puede haber video de producción de niñas peruanas. Eso va a ser, se va a ver después del análisis repetido. Que no se puede estar traficando con imágenes sexuales de menores de edad porque es una conducta delictiva que los puede llevar hasta 25 años a la cárcel. A todos ellos les dictaron 10 días de detención preliminar.